Las expectativas son grandes porque Rosario es una ciudad que va a congregar mucha gente, sea por la ubicación geográfica que tiene en relación a todo el mapa de Arquisur, con la accesibilidad que presenta y al mismo tiempo el patrimonio arquitectónico histórico y contemporáneo. Eso genera bastante expectativa en la gente que está en las distintas facultades del área de Arquisur y evidentemente va a traer muchos estudiantes y muchos docentes e investigadores. ¿Por qué ese título? Bueno, yo creo que tratándose de universidades públicas, una temática que nos corresponde abordar por una cuestión, diría, de responsabilidad social que tienen las universidades con respecto a las ciudades donde están insertas, es trabajar fundamentalmente esa dimensión. Rosario, por otro lado, sirve o ha servido permanentemente como una referencia en todas las carreras de arquitectura porque ha tenido un desarrollo de ese espacio público, concretamente la recuperación de la ribera del río, por ejemplo, y en eso la facultad ha tenido mucho que ver. Todas las gestiones desde la Secretaría de Planeamiento de la Municipalidad han tenido algún vínculo directo o indirecto con la facultad. Egresados nuestros, docentes nuestros, trabajan en esos ámbitos, en la provincia, en la municipalidad, en el APRO, en distintos organismos que han sido de alguna manera los que en sumatoria han configurado ese espacio público que tiene hoy la ciudad, que podemos disfrutar los rosarinos y que es ejemplo para muchas otras ciudades. Por eso, eso se ata con lo que me preguntabas antes respecto de la expectativa, ¿no? Ahí encaja. Bueno, eso es una política de Arquisur, digamos. Arquisur, cuando se inicia en el año 92, es una organización, una asociación de escuelas y facultades del CONOSUR. Después cambia su denominación por MERCOSUR. Cuando el MERCOSUR se convierte en una realidad, digamos, cambia esa denominación, se constituye con domicilio legal en Buenos Aires y con Secretaría en Montevideo, con Secretaría Permanente en Montevideo, como asociación civil sin fines de lucro. En ese momento es como arranca con ese mapa, pero luego cambia su estatuto y se amplía América del Sur. Y lo que quieren hacer, de alguna manera, lo que Arquisur quiere hacer es expandirse abarcando más facultades de otros países que nunca hasta ahora han estado. Por ejemplo, un caso es Colombia, Venezuela, podríamos hablar de todos los países de Latinoamérica. Estamos hablando de Sudamérica, pero también hay una discusión respecto de cuál sería el límite. De todos modos, en este encuentro, el objetivo es sumar a Colombia. Por eso, la Universidad Nacional de Colombia, que es la más grande de las universidades públicas que hay en ese país, que tiene tres carreras de arquitectura en distintas sedes, está enviando un observador, que es el arquitecto Jorge Galindo, al cual le invitamos nosotros. Y los arquitectos colombianos que vienen a las conferencias, provienen, ya han estado en esta facultad, los conocemos, conocemos su obra, provienen de una ciudad que también es un referente en Latinoamérica respecto de lo que es la transformación urbana, que es Medellín. Tanto Felipe Uribe como Juan Manuel Peláez residen en Medellín, han hecho una extraordinaria, una enorme obra pública, digamos, dotando a las ciudades de espacio y equipamiento que antes no tenían y que han servido para mejorar la calidad de vida en general de la ciudad y resolver muchos conflictos que tenía esa ciudad de Medellín, que no son muy distintos de los que tenemos hoy en Rosario. Por lo tanto, creo que es un buen ejemplo de cómo actuar frente a esa situación a través de la arquitectura, claramente. Después, también se suma a Jorge Jauregui, que si bien es graduado nuestro, su trabajo, en el mismo sentido, con la dimensión pública, será en Río de Janeiro, bueno, es un profesor invitado de la casa, doctor honoris causa de la universidad y visitante de todos los años de la facultad. El premio Arostegui es un premio que claramente viene proponiendo que los estudiantes participen, es el espacio de participación de los estudiantes, si bien a partir de las facultades, que son las que seleccionan los trabajos que las representan, es un espacio claramente donde se muestra la producción académica de cada escuela. Es bastante heterogénea, no es un concurso, eso también hay que tenerlo en claro, no hay, en el sentido que no hay una base para que todos trabajen sobre una misma problemática, sino que es muy heterogénea también la presentación. Luego, hay premios a los mejores trabajos, pero sobre la base de criterios que se establecen los jurados y que tienen que ver con producción académica. Pero tampoco nos olvidemos que hay otros dos premios, también muy importantes, que es el de investigación y el de extensión. O sea, esos tres premios son los que de alguna manera activan la participación de estudiantes, de investigadores y de docentes de la facultad, además del Congreso. Gracias. 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 Gracias.